DOLLS BEAUTY EN ESPAÑOL Hola a todos. Hoy es el control prenatal de mamá ángel. Es importante mantenerse saludables en los últimos meses de embarazo. Gracias, doctora. Adiós. Iré por agua. Toma un poco. Hola, hola. Soy una pequeña demonio. Pequeña ángel, ven a jugar. Hola a todos. Tengo hambre. Quiero comer pizza. Amor, quiero comer pizza. Aquí tienes tu pizza, amor. No, yo quiero comer fruta. Espera, quiero comer fruta. Aquí está la fruta, cariño. Pizza o fruta. Es difícil elegir. Mamá ángel comerá un poco de todo. Genial. Aquí está la pizza para la bebé demonio. Y la fruta para la bebé ángel. ¡Comamos! ¡Tengo una idea! ¡Hermana demonio! ¡Ven a ver mi nueva casa! ¿No es hermosa? ¡Oh, qué emocionante! Creo que dormiré. ¿No querías jugar conmigo? Pues no serás la única con casa nueva. ¡Despierta! Escúchame tocar la guitarra. ¡Hermana demonio! ¡Arruinaste mi casa! Ahora no me culpes por arruinar tu guitarra. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame llevarte al hospital! ¡Doctora, por favor, ayude a mamá ángel y a los bebés! ¡Bienvenidas al mundo, pequeña demonio y pequeña ángel! ¡Mamá ángel diseñará hermosos vestidos para sus bebés! ¡Oh, McDonald had a farm! ¡E-I-I-I-I-O! ¡And on his farm he had a cow! ¡E-I-I-I-I-O! ¡Añadiremos colores vibrantes! ¡E-I-I-I-I-O! ¡E-I-I-I-I-O! ¡E-I-I-I-I-I-O! ¡Oh, McDonald had a farm! ¡E-I-I-I-I-I-I-I-I-O! ¡And on his farm he had a cow! Y también aplicaremos muchas cuentas brillantes. ¡Here and out! ¡There! ¡Here up! ¡Here up! ¡Everywhere up! ¡Oh, McDonald had a farm! ¡Guau! La pequeña demonio y la pequeña ángel son tan adorables. Y que toda la familia sea muy feliz por siempre. ¡Hasta la próxima aventura, chicos! ¡Es hora de jugar! ¿Están listos? ¡Esa es la cabaña de Rapunzel! Mamá Rapunzel recoge la ropa. ¡Oh, no! ¡Es Mamá Gothel! ¡Mamá Gothel lastimó a Mamá Rapunzel! ¿Qué es ese ruido? ¡Mami! ¡Oh, no! ¡Mamá está en peligro! ¡Detente! La pequeña Rapunzel salvará a Mamá. ¡Eso es! ¡Papi! ¡Mami corre peligro porque fue... ¡Oh! ¡Se le agotó la batería al teléfono! La pequeña tiene dos opciones. Una balsa y una ballena. ¿Qué elegirá la pequeña Rapunzel? ¡Qué es! La balsa es una buena opción. Pero Rapunzel escogió a la ballena. ¡Vamos a rescatar a mi mamá! ¡Vamos a rescatar a mi mamá! ¡Un montón de globos! ¡Y una escalera! ¿Cuál será la elección de Rapunzel? ¡Ah! ¡Los globos! ¡Es hora de volar, pequeña! ¡Oh, no! ¡La pequeña acaba de caer! ¡No llores! ¡Esa es la voz de mamá Rapunzel! ¡Debemos darnos prisa! ¡Rápido! ¡Sube por la escalera, pequeña Rapunzel! ¡Oh! ¡Mamá Godel la descubrió! ¡Rescatar a mamá Rapunzel no ha sido fácil! Afortunadamente, papá Ken llegó en el momento justo. ¡Papá Ken! ¡Dale a mamá Godel su merecido! ¡Yay! ¡Papá e hija, dense prisa! ¡Mamá Godel está inconsciente! ¡Mamá Godel la descubrió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde estás mamá Rapunzel! ¡Miren! ¡Miren bien las sombras! Y los objetos característicos de cada sombra para encontrar a mamá Rapunzel. ¡Comiencen! Unos hermosos labios carmesí. ¡Es la princesa Aurora! Una rana verde. ¡Oh! ¡Es la princesa Tiana! ¿Qué tal el copo de nieve? ¡Es la princesa Elsa! Por último, este peine. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Es mamá Rapunzel! ¡Gracias a ustedes! ¡La familia Rapunzel está junta de nuevo! ¡Ahora diseñaremos un hermoso vestido para nuestra valiente princesita! ¡Oh! ¡El color rosa es tan dulce y tierno! ¡Añadiremos polvo brillante y cuentas al vestido! ¡Vaya! ¡El vestido se ve increíble! ¡Es hora de volver a casa! ¡Es hora de volver a casa!